Los procesos mentales guían las elecciones y los comportamientos. Estamos motivados a elegir un comportamiento sobre otro y tomar decisiones para alcanzar un resultado que percibimos más valioso. La posibilidad razonable, más o menos cercana o probable, de realizar o conseguir algo frente a un suceso que se prevé o al hacerse efectiva determinada eventualidad. Tuyo propósito es maximizar el placer y minimizar el dolor. Vamos bien, Ramón. Estamos en buena dirección. Vuelverás a interpretar la misma película en tu club. Si te abrazo no tengas miedo, nada lo sé de cierto, todo lo sé de supongo. El mundo se encarga de asesinar tus sueños y nada sé de cierto, todo lo sé de supongo. El mundo se encarga de asesinar tus sueños y nada sé de supongo. El mundo se encarga de asesinar tus sueños y nada sé de supongo. El mundo se encarga de asesinar tus sueños y nada sé de supongo. Hoy te elijo a ti para estar en mi vida, te elijo cada día consciente y libremente. Mi amor no será un problema jamás, el problema jamás. Bajo siete capas de piel no quise ser como él. Cuna de 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 caín y guerra civil entre hermanos. El malo nos hacemos daño siempre que nos encontramos. El exilio es mejor que nuestra prisión de mediocridad y vulgaridad. Maridad de envidias e intratos, juegos de villanos. El comportamiento de una persona es el resultado de una elección. consciente entre alternativas, cuyo propósito es maximizar el placer y minimizar el dolor. Los procesos mentales es el resultado de una elección consciente entre alternativas, cuyo propósito es maximizar el placer y minimizar el dolor. Acciones y facciones que no me convencen. Y el reflejo en el espejo está loco de atar todo este abanico de pantomimas. Todas las risas, todas las rimas. Voy a parar porque estoy un poco nervioso. Escucha la luz. Quiet. 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 La historia otra vez, a ver si se vuelve comercial. Es algo parecido, es algo parecido. Es algo parecido, es algo parecido. En noche cerrada entran todas las moscas y nos bañamos en el mar, la mar de bien más allá. Hasta donde no alcanza la vista llegaban mis expectativas. Eso que estabas haciendo ahora me parece que funciona mejor. Una simple undulación, pero no tiene por qué ser un susto de película de terror. No tengo claro que hayamos perdido. Ninguna ocasión que viniera seguida en bandeja de plata. No tengo claro que haya diferencias. Ninguna oportunidad me ofrecieron en bandeja de plata. No tengo claro que hayamos perdido. 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 Gracias por ver el video.